Está Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en contacto con nosotros. Cafiero, buenas noches, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se convive, no el oficialismo y la oposición, sino cómo se convive en el más absoluto de los sentidos de la palabra convivencia con definiciones como las que estaba repasando Noelia recién? No, claramente lesiona la convivencia. Este tipo de politiquería basada en el odio, estirando casos, basándose en la muerte de una persona. Fíjense hasta dónde están llegando, ¿no? En la muerte de una persona tratar de sacar un rédito político de ahí habla de una miserabilidad espantosa. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que expresa el comunicado de estos tres partidos políticos. Que lamentablemente se conjugaron en ese comunicado. Y no solo eso, porque si fuera solamente el comunicado o el detalle del comunicado, uno puede hacer una disgresión o disputar algún sentido. Lo cierto es que después la gran mayoría de los referentes de Junto por el Cambio fueron agregando cada vez peor declaraciones que recién Noelia acaba de retratar también. Entonces, la verdad que se hace muy difícil. Por suerte la Argentina quiere dar un paso distinto. La Argentina está transitando hacia otro lugar con reglas democráticas. Esto enturbia el juego democrático. Es la realidad. Esto es de una irresponsabilidad tremenda. Y sobre todo, la verdad, despojada de toda ética humanitaria. Hay una familia padeciendo. Hay amigos de Fabián Gutiérrez que también habían solicitado que esto no se politice. Y fíjense lo que hace la oposición en este sentido. La verdad es que es realmente repudiable todo lo que han hecho. Es tratar de vincular esto al gobierno. Es tratar de vincularla a Cristina, envolviendo a la Cristina en estos temas. La verdad es que se hace muy difícil. Porque básicamente lo que están diciendo es que nuestro espacio político manda a matar gente. Y desde ahí es difícil la construcción, ¿no? ¿Cómo seguís hablando de política? ¿O cómo seguís un diálogo democrático cuando alguien se planta y te dice que vos sos parte de un espacio político que manda a matar gente? Justamente, Cafiero. ¿Cuál es la instancia siguiente? Digamos, siempre planteamos que la democracia es etapista. Si uno planteara la etapa próxima del debate público en Argentina. Lo pregunto porque está claro que el gobierno de ustedes tiene una relación muy virtuosa del punto de vista del diálogo, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se le pide, se le demanda a los sectores que se tildan o que nosotros los periodistas tildamos de racionales una participación pública, que salgan a diferenciarse? ¿Cuál es la etapa siguiente del debate público luego de que las dos principales autoridades, los dos principales partidos de la oposición, digan que usted, el presidente o alguno de sus funcionarios o la vicepresidenta son criminales que han mandado a asesinar a una persona, digamos? Mira, básicamente, con el tiempo vimos que fue macerando esto y algunos dirigentes de la oposición salieron a distanciarse. Eso es bueno, de alguna manera. No porque tenga que ver con nosotros, sino porque tiene que ver con realmente la construcción de un diálogo democrático donde se aceptan cuáles son, donde se juega limpio, digamos. Hay cosas con las que no se joden, digamos, y es esto, ¿no? Estos son límites. Yo creo que acá se cruzó un límite y me parece que hay parte de la oposición que no quiere ser tironeada hacia esa política del odio. Quiere estar en una construcción viendo que las demandas son otras. Las demandas de la Argentina son otras, ¿no? Eso está claro. La demanda de la Argentina tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la reconstrucción de la economía, tiene que ver con muchas otras cosas. La demanda de los argentinos y argentinas pasa hoy por otras cosas, por otras urgencias. Me parece que ahí sí nos encuentra con matices, con miradas distintas, una oposición que hasta acá realmente fue acompañando en gran parte las medidas, sobre todo las medidas de aislamiento, las medidas que tienen que ver con la lucha contra la pandemia. Y yo en eso quiero ser franco. Se ha trabajado con gobernadores, se ha trabajado con el jefe de gobierno de la ciudad, con intendentes que son también de ese espacio político o de la oposición. Incluso hubo, en poco tiempo, en seis meses, hasta que estuvieron permitidas, digamos, hasta que se podían hacer las reuniones, hubo dos reuniones de los jefes de bloque, de senadores y de diputados con el presidente. Así que fíjense que nosotros el diálogo democrático es algo que practicamos, lo practicamos desde el primer día. Y después todas las decisiones que se fueron tomando, se fueron tomando también en consenso con el resto de las autoridades, independientemente de los colores políticos que tengan. Santiago, buenas noches. Te saluda Noelia Barral Grigera. A propósito de esto que vos destacás sobre el diálogo del gobierno con otros sectores de la oposición, incluso otros sectores del propio Juntos por el Cambio, ¿hubo alguna comunicación, aunque sea extraoficial, de algunos de estos diputados, senadores, gobernadores, para manifestar su desacuerdo con esta postura del principal partido de la oposición? Mirá, conmigo no. Y hasta donde yo sé, con otros ministros con los que hablé hoy, tampoco había habido ningún tipo de WhatsApp, aunque sea. Pero bueno, no importa. Nosotros no queremos detenernos en eso. La verdad que hoy la Argentina está necesitando otra cosa de la dirigencia política. Creo que el presidente es quien más rápido interpreta esto. El presidente es el que avanza en una agenda de cuidado, de cuidado de la salud, de cuidado de las familias. Y luego también, bueno, con toda una política y batería de herramientas de política pública relacionadas al cuidado de la economía, o a tratar de que esta pandemia, que vino a agravar el desastre del gobierno anterior, lamentablemente lo agravó. Pero la Argentina de la reconstrucción, la Argentina en la que todos vamos a salir adelante, va a necesitar de dirigentes con responsabilidad. Que no, donde nosotros no vamos a estar preguntando dónde estuvieron o de dónde vienen, sino que vamos a estar preguntando a dónde quieren ir. Y ahí seguramente nos vamos a encontrar con muchos. ¿Cuáles son los próximos temas que va a plantear el gobierno para discutir con la oposición en el Congreso de la Nación? Bueno, los próximos temas, este, en el Congreso de la Nación va a haber una agenda legislativa, que obviamente se está trabajando con nuestro jefe de bloque, con nuestro jefe de bancada, con el presidente también de la Cámara, y de ambas cámaras. Ahí la agenda legislativa también tiene que ver con cómo se fue reanudando la actividad legislativa en pandemia. No es sencillo, hay acuerdos que se tienen que respetar, que es tratar de no llevar a sesiones a distancia, temas muy ríspidos. Entonces hay una tarea de consenso ahí que se viene dando, que se viene dando con naturalidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nosotros somos respetuosos desde el Ejecutivo con ese tipo de consensos que se generan y tratamos de no tensionar. Pero bueno, nosotros vamos a estar enviando prórrogas de presupuesto que tenemos que, que estamos necesitando para continuar con las políticas públicas que estamos siguiendo adelante. Vamos a estar mandando también proyectos, el presidente también lo ha dicho, el proyecto de reforma judicial. Tenemos también en carpeta el Consejo Económico y Social. Otra de las políticas también que nos interesaba era reanudar lo de capitales alternativas. Esa era una marca de federalismo que queríamos llevar adelante, una política necesaria para que la Argentina no se siga mirando el ombligo, sino que tenga una mirada mucho más allá de lo que es la Ciudad de Buenos Aires o lo que es el AMBA. Y en ese sentido nos parece que es necesario que se den las discusiones en el Congreso. Para nosotros es clave eso, porque ahí es donde están los representantes del pueblo, ahí es donde están los representantes de todos los argentinos y argentinas, y ahí es donde se escuchan las voces y se nutren los proyectos de mejores propuestas, de mejores ideas. Gabriel Morini. Cafiero, buenas noches. Lo llevo a otro tema, y tiene que ver con muchísima actualidad también, porque no ha habido tantas expresiones por parte del gabinete respecto de la causa judicial que se investiga en Loma de Zamora. Estamos hablando, claro, de espionaje ilegal. ¿Cuál es la consideración que usted o el gabinete tiene respecto de los hallazgos ya ocurridos en la investigación que tenía hasta el viernes el juez Villene y ahora que tiene el juez Auge? Las consideraciones nuestras son sencillas. Independencia de poderes, que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias, y que caiga quien caiga ahí. Digamos, que no haya ningún tipo de reparo, que los argentinos necesitamos saber la verdad. Acá no hay ningún tipo de persecución política, ni ideológica, ni mucho menos. Eso se terminó en la Argentina. Nosotros hemos avanzado con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, justamente porque estaban los indicios, digamos, de que estas cosas ocurrían. Y entonces la única posibilidad que teníamos de tomar control de la agencia es interviniéndola. Esa fue la decisión valiente de un presidente que apenas asumió, la tomó. Y la segunda decisión es empezar a transparentar estos gastos reservados, que son básicamente como se venía financiando ese espionaje berreta que estamos viendo, que se va descubriendo día a día. Bueno, nosotros tenemos expectativa de que, obviamente, se conozca la verdad. Nosotros, como ciudadanos, necesitamos saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos? Si efectivamente sucedió lo que están diciendo que sucedió. Bueno, pero necesitamos que la justicia investigue. Acá yo no quiero... Nosotros no queremos hacer lo que hicieron anteriormente, lo que hizo el gobierno anterior, que era montar shows a partir de las causas judiciales. Nosotros queremos que se investigue con responsabilidad, con jueces probos, y que efectivamente demuestren que hay una independencia en la justicia y que se puede avanzar en la verdad. Lo que nosotros necesitamos, los argentinos y argentinas, es encontrar la verdad. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Hubo efectivamente recursos destinados para el espionaje ilegal en Argentina? Bueno, eso es algo que nosotros queremos saber. Pero nosotros vamos a ser muy respetuosos de la justicia, que avance con sus tiempos y que avance con sus investigaciones. Y respecto al capítulo de espionaje penitenciario, que aparentemente tiene esta causa judicial también como un capítulo, la verdad que inédito por espionaje político, ha existido en alguna instancia de la historia y en muchos países. Espionaje penitenciario es casi algo inédito, ¿no? Nosotros vamos a buscar con las mismas herramientas. La búsqueda de la verdad es parte del compromiso que ha tenido este presidente, que tiene nuestra gestión. La búsqueda de la verdad es parte de esas prioridades que nosotros decidimos cambiar. Nosotros nos comprometimos con los argentinos y argentinas, aquí vamos a cambiar las prioridades de gestión, las prioridades de gobierno. Y así lo estamos haciendo. Reconstruir la independencia de los poderes es parte de esas prioridades. Nosotros tenemos que dejar que la justicia avance, darle todos los elementos que sean requeridos, pero para que se encuentre la verdad. Nosotros estamos necesitando la verdad en cualquiera de las causas judiciales. En este caso, lo que vos planteás, bueno, si estos indicios llevan a la construcción de una causa con mayor robustez y que se llegue a la verdad, para nosotros va a ser satisfactorio. Cafiro, vinculado a esto y al comunicado de Juntos por el Cambio del Día de Hoy, ¿cree que hay alguna posibilidad que esta tentación extremista que estamos viendo en el círculo más cercano del expresidente tenga que ver con alguna preocupación vinculada a esta causa judicial o cree que va por carriles separados? No, mirá, la verdad que no sé si... No me gustaría opinar despojadamente en ese punto, Iván. Yo lo que creo, sí, es que hay una parte de la oposición que está desesperada porque no encuentra cuál es su rol en la tarea de la lucha contra la pandemia. Y lejos de ponerse a colaborar y ver de qué modo hace que las cosas fluyan y vayan para adelante, de qué modo tratan de aliviar la angustia de una sociedad que está con miedo, le tiran más nafta al fuego. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es el motivo final de eso? Es algo que podemos estar hablando de opiniones. Yo no quiero hablar de opiniones. Lo que sí quiero que quede claro es eso. Hay parte de la oposición que lo único que hace es angustiar cada vez más a una sociedad que está con miedo. Justamente sobre eso, Santiago, te quería preguntar ¿cuál es la evaluación que está haciendo el Gobierno Nacional de estos primeros días de un aislamiento más estricto en el área metropolitana, en Chaco, en Río Negro, en las zonas donde hay circulación comunitaria del virus y donde los contagios se estaban disparando? La evaluación es buena. En principio, la semana pasada, nosotros tenemos posibilidad de ir midiendo a partir de las transacciones que se hacen con la SUBE y de diferentes mecanismos donde vemos la carga en el transporte público y en las autopistas y en los accesos. En la zona de Lamba donde tenemos mayor posibilidad de tener este tipo de variables y este tipo de información, lo cierto es que bajó la cantidad de circulación. Eso es bueno, eso es muy bueno. Que baje la cantidad de circulación implica que el virus transita con menos velocidad. El virus está allá afuera, esto se ha cansado de decirlo, no tanto el presidente como los expertos epidemiólogos. El virus está allá afuera, está allá afuera acá en Argentina y en el mundo, digamos. Esto es algo que el mundo está lidiando con esto. Y la verdad que hasta acá yo sé que algunos se enojan y algunos lo padecen y lo padecen con, algunos con, con total sinceridad y yo no quiero ponerme a opinar sobre eso. Pero lo cierto es que hasta acá la única forma de ralentizar el virus, la única forma de evitar contagios es a partir de la cuarentena, es a partir del aislamiento. El distanciamiento en la gran mayoría del país, pero también del aislamiento en las zonas donde se vio durante tiempo que se venían aumentando los casos sensiblemente. Y esto fue lo que nosotros tuvimos que hacer. Esta especie de marcha atrás que tuvo que dar el gobierno en el sentido de ir para atrás con algunas actividades que se habían autorizado anteriormente es parte de una tarea que nos tocó, que nos tocó en suerte. Como dice el presidente, la lucha contra la pandemia es parte de lo que nos tocó. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para salvar vidas. Y ese es nuestro compromiso. Cafiro, gracias por el contacto. Ha sido muy gentil. Gracias a ustedes. Santiago Cafiro, jefe de gabinete.